Están huyendo un corazón, acudicado en el olvido Está temblando de dolor, el mismo que fue tan querido Vio la fuerza de un calor, por el amor fue malherido No tiene ya ni una ilusión, no ha podido hallar al hilo Si siente su debilidad, se nota flágil y aturdido Se está muriendo un corazón, y con tristeza demostró Que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción, cuando le explico que el amor A veces no me ha partido Maldivo esta situación, se está muriendo un corazón Porque tenía que ser el mío Si siente su debilidad, se nota flágil y aturdido Se está muriendo un corazón, y con tristeza demostró Que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción, cuando le explico que el amor A veces no deja partido Maldivo esta situación, se está muriendo un corazón Porque tenía que ser el mío Maldivo esta situación, se está muriendo un corazón